Buenas tardes, estamos en Barra, donde se espera el ferry para ir para Banyul. Es la primera vez que me encuentro aquí, miren que cerca del mar. Ahí viene el ferry y quise moverme hasta este espacio para que ustedes pudieran ver. En la República de Alagambia. Esta es la entrada de Barra, pueden verlo ahí, bienvenido a Barra, es Ezeo. Y aquí algunas personas esperando para irse en el bote, que ya partió ya. Bueno, próximamente nos veremos nuevamente. Gracias. Gracias.